hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar uno de la marca hot wheels y en esta ocasión es uno que ya nosotros conocemos porque anteriormente este este mismo vehículo ya lo hemos revisado anteriormente sólo que ese era de otro de era con un con unos colores diferentes y una y era con unas colores diferentes y también con unas llantas diferentes y bueno de hecho este lo compré la juguetería regalo especial acá en santiago de chile me salió como tres mil y algo y aunque y a pesar de que tengo uno igual a este y a pesar de que tengo uno igual a este igual quise comprarlo y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de el rey jim express versión hot wheels bueno acá pueden ver este camión bueno como yo ya le dije que también se llama rey jim express como todos sabemos y bueno como como sabemos es un hot wheels ficticio es un modelo ficticio de hot wheels inspirado precisamente en los de cotora y recordemos que los de cotora con ese nombre se le conocen a los camiones japoneses modificados como yo ya le reseñé anteriormente donde también revisé otro rey jim express como yo ya le dije que tenía uno que tiene una decoración diferente y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que este es de color cromado plateado y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que precisamente tiene simulados sus retrovisores podemos ver que tiene una defensa o para golpes o para choques como quieran decirle bastante extravagante podemos ver que están simulados también sus faros bueno podemos ver que su los para bris tanto el para brisas como las ventanas laterales son polarizadas bueno podemos ver que aquí tiene unas luces auxiliares aquí en lo que es la parte delantera el techo y bueno bueno también tiene detalles en color azul y bueno podemos ver que sus llantas son en cromado plateado como usted puede apreciar y podemos ver que en los laterales de la caja tiene bueno tiene precisamente ahí una una sílaba japonesa y podemos ver que también tiene un dragón y podemos ver que tiene un dragón con de con detalles en color azul blanco y plateado y podemos ver que está aplicado el logo de hot wheels en color azul como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y acá podemos ver bueno que está simulada aquí está simulada también su defensa sus luces posteriores su luz de freno aquí otras luces traseras posteriores y y la puerta de acceso a la zona de carga y bueno y acá podemos ver que tiene unos detalles también que no no sé qué serán y como que tienen forma de h y podemos ver aquí que tiene el este logo que en realidad no sé si es de río asada que es el uno de los diseñadores de la marca hot wheels y bueno y acá podemos ver en este otro costado bueno los mismos detalles muy muy bonito este este camión este camión de hot wheels e impidado los camiones japoneses modificados que como yo ya dije se llaman de cotora y bueno bueno las bueno las ruedas de mi camión bueno se deslizan perfectamente solamente que solamente que como que se está rozando los faldones y los paragolpes en la superficie bueno pero no importa bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos diecats y a los fanáticos de todo tipo de vehículos también se lo recomiendo 100% y bueno este como yo ya le dije al principio también lo compré en la juguetería regalo especial me costó me costó como 3000 pesos me costó bastante barato no me bueno que como todos los hot wheels pequeños siempre han costado eso y bueno y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós comifuera chau ¡Gracias!